Con la llave quiere enamorarse Dice que se quede Con la llave quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Hola, buenos días Buenos días ¿Tienes un lapistero que me presta? No, lapis, ¿te sirve? ¿Qué? ¿Qué es lo que estás usando? Es mi teléfono, disculpa ¿Aló?